Hoy día quiero decirles que todas las regiones han tenido una disminución sostenida en las últimas semanas, sin embargo, tenemos regiones que nos preocupan porque todavía están con una alta incidencia, como son los ríos Aysén y Atacama. En relación al proceso de vacunación, el avance ha ido de una manera muy positiva. En el día de ayer alcanzamos más de un 80% de la población objetivo mayor de 18 años que ha alcanzado un 80,8% con primera dosis y dosis única. Esto corresponde a 12.282.559 personas. En relación al número de personas que han completado su proceso de vacunación con las dos dosis, alcanzamos un 65,25% de las cuales corresponden a 9.917.815 personas. De estos 42.128 exámenes, 3.448 resultaron positivos, correspondiendo a nuevos casos de COVID-19. La positividad PCR fue de 7,6%. En el caso de la región metropolitana, el total de exámenes realizados con ambas técnicas fue de 14.714, de los cuales 1.525 fueron positivos. En el día de hoy, el Departamento de Estadística e Información en Salud reporta 51 pacientes fallecidos por COVID-19. Avanzan a transición a partir del martes 29 de junio a las 5 de la mañana en la región metropolitana, las comunas de Vitacura, Las Contes, San Pedro, Providencia, Talagante, Ñuñoa, Lobarnechea, Alhue, La Reina, Lo Espejo, Isla de Maipo y Estación Central. También las comunas de Pudahuel, Puente Alto, El Monte, Peñaflor, San Bernardo, Peñalolén, Cerro Navia, La Pintana, Pirque, La Granja, San Joaquín y Pedro Aguirre Serra. En la región de O'Higgins avanza también la comuna de Mayoa. Avanzan a preparación a partir del martes 29 de junio a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta, la comuna de Mejillones. En Coquimbo, Río Hurtado. En la región de O'Higgins, Lolol. En el Ñuble, Pinto. En la región del Bío Bío, Quilleco. En la región de la Araucanía, Angol y Victoria. Retroceden a transición a partir del sábado 26 de junio en la región de O'Higgins, Chimbarongo. Retroceden a cuarentena a partir del sábado 26 de junio a las 5 de la mañana en la región del Bío Bío, Curan y Laue. En la región de la Araucanía, Teodoro Schmidt y Carahue. En otras materias, al ser este un fin de semana largo, informamos que existirá un cordón sanitario en la región metropolitana que se extenderá desde mañana 25 de junio a las 17 horas hasta el lunes 28 a las 22 horas. Detrás de un descubrimiento, hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.